Hola, muy buenos días. Mi nombre es Silvia. En mi canal me conoces como Pequeña Chapis, pero mi nombre es Silvia y hoy es primero del mes, ya estamos en octubre, y quiero compartir contigo esta oración que es una devoción a Jesús, María y José, que se reza cada día primero. Hoy te invito a orar conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si ofrecemos esta oración para todos aquellos hermanos que en este momento están en desgracia? Tú sabes, los hermanos del terremoto, del sismo, personas que tuvieron problemas con las inundaciones, que perdieron sus casas y lo más triste, que perdieron a su familia. Te pedimos que oremos esta mañana o esta tarde para rogar por ellos, pedirle a Dios para que pronto puedan volver a construir sus casas. Yo sé que para recuperar a su familia es imposible, pero lo que sí podemos hacer es orar para que Dios les dé fortaleza, los reconforte y les ayude a que su pena, pues, los haga salir pronto de esa situación, de esa tristeza, y que puedan seguir haciendo su vida normal. Y también te pedimos que oremos por las personas que fallecieron. Son nuestros hermanos ahora difuntos y a mí me gusta mucho orar por ellos y me gustaría que tú me acompañaras a orar por ellos. Siempre tenlos en tus oraciones, siempre hay que pedir por ellos porque en algún momento nosotros también vamos a estar del otro lado. Nos va a tocar algún día dormir con la muerte y qué bonito sería que nuestros hermanos de vida estén orando por nosotros cuando estemos purgando en ese lugar oscuro que se llama purgatorio. Yo sé que muchas personas no creen en el purgatorio. Dicen que eso no existe porque no viene en la Biblia. Sí viene en la Biblia. No viene con sus letras de purgatorio, pero sí existe. Hay varias citas que he mencionado en mis oraciones y en mis comentarios. Te he compartido esas citas en donde se habla del purgatorio. Entre ellos está el libro de los matabeos. ellos oraban cuando los soldados cayeron muertos. Judas Macabeos oró por ellos para que Dios les perdonase sus pecados y pronto pudieran estar en el cielo con él. Así que te muestro. Este librito es un devocionario del purgatorio. Soy devota a orar por las ánimas benditas del purgatorio. Yo sé que este lugar existe. Sé que ellas se encuentran ahí. Son personas que aunque hayan estado en gracia, personas que hayan muerto confesadas, personas que hayan llevado una vida recta, pero no somos perfectos. Tuvieron que tener para no poder entrar al cielo. Por ese motivo, Dios que nos ama tanto, Jesús que nos ama tanto, nos dejó el purgatorio para que pudiéramos limpiar esas manchitas que nos quedaron de nuestros pecados. Y cuando estemos completamente purificados, completamente limpios, abrirnos las puertas del cielo para poder gozar de su reino y de su amor ahí en el cielo, en el paraíso. ¿No te gustaría? Se dice que cuando tú oras por las benditas ánimas del purgatorio en vida, tú estás orando por ellas y cuando ellas, cada una de ellas, tiene un total de rosarios, de misas, de oraciones, no sé, obras que tú puedes ofrecer por ellas. Y cuando ellas cumplen, o tú cumplas con esas oraciones para ellas, empiezan a salir, se las llevan al cielo. Y qué bonito que gracias a tus oraciones, ellas puedan lograrlo. Y también se dice que todas esas almas que tú lograste sacar del purgatorio, orando por ellas, cuando tú duermas con la muerte y llegues al purgatorio, ellas estarán de rodillas ante Dios, orando por ti. El tiempo que tú tengas que estar en él, ellas estarán siempre de rodillas orando por ti, para que tú también puedas salir del purgatorio y nuestro Padre Dios te reciba con los brazos abiertos. Qué bonito. Ellas son muy agradecidas. Ellas no pueden hacer nada por ellas cuando ya han fallecido. Pero nosotros, los que aún tenemos la oportunidad de vida, sí podemos seguir orando por ellas. Tú no sabes si en el purgatorio está tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, un hermano. No lo sabes. Ofrece tus obras, ofrece tu misa, ofrece la comunión, la confesión, el saludo a tu enemigo. Busca a tus enemigos, salúdale, sonríele y ofrécelo. Ofrécele a Dios todo lo que tú hagas. Y lo malo que te pase en la vida, ofrécelo. Ofrécele a Dios. Si te fue mal, si discutiste con tu pareja, si tuviste problemas en el trabajo, ten paciencia y ofrécele a Dios. Señor, te ofrezco mi día. Mi día hoy estuvo fatal, pero yo te lo ofrezco. Y acepto tu voluntad, Señor. Hoy me fue muy bien. Hoy un cliente me elogió. O mi patrón me premió. O también me elogió. Señor, yo te ofrezco esto. Yo te ofrezco todo lo bueno y lo malo que me sucede en la vida. Si me duele la cabeza. Si me tropecé. Si, no sé. Todo lo que hagas. Todo. Ofrécelo a Dios. Y ofrécelo por las benditas ánimas del purgatorio. Yo sé que de ellas vas a tener grandes favores. Ahora quiero compartirte una oración que se reza cada día primero del mes. ¿Te parece si la ofrecemos a nuestros hermanos damnificados? Sin olvidar a las ánimas benditas del purgatorio. Y también para que recibas muchas bendiciones en tu hogar, tú y tu familia. ¿Empezamos? Esta oración la encuentras en el devocionario del purgatorio. Se llama Devoción a Jesús, María y José, que se reza cada día primero del mes. Primeramente empezamos con un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y propongo firmemente nunca más volver a pecar. Padre eterno, Padre clementísimo, Señor Dios de las misericordias, Dios piadoso, Dios benigno, Dios de todo consuelo, Dios único, refugio de las grandes pecadores. Yo, el mayor de todos, vengo a ti, me postro en tu divina presencia, y con todo el vigor de mi espíritu, confieso delante de tu majestad mis ingratitudes, mis inequidades y mis abominaciones. Señor y Dios mío, no soy digno de llamarme ni a un criatura tuya. Tú, Dios omnipotente, me sacaste de la nada y me escogiste entre infinitas criaturas que te hubieran servido mejor que yo. Tú, gran Dios, has multiplicado esta bondad, conservándome la vida en todos los instantes en que me he atrevido a pecar delante del cielo y de la tierra. Tú, Dios misericordioso, me has sufrido, me has tolerado en este último mes. Sin embargo, ¿de qué ingrato he marcado quizás todos mis días con algún crimen? Confieso, Dios benignísimo, que en todas sus horas y en todos sus instantes he sido acaso infiel a mis promesas. He quebrantado mis propósitos y que lejos de llorar y hacer penitencia de mis antiguas iniquidades, he añadido un pecado a otro pecado, y he puesto delito sobre delito. ¿Qué penitencia será bastante para alabar y purificar tantos y tan monstruosos crímenes? Ninguna, Dios y Señor mío, para satisfacerte y evitar mi perdición. No tengo otro refugio ni otra esperanza que la de postrarme ante el trono de tu misericordia, suplicarte que me concedas las gracias de un verdadero dolor de mis culpas, y protestarte delante de tus ángeles y de los hombres, que me pesa, y que me arrepiento de haberte ofendido, que les tengo y les tendré un odio implacable a mis pecados, y que quisiera deshacerlos, sacrificando en tu honor mil vidas que tuviera. Padre eterno, escucha mis clamores, no me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu divino espíritu, aparta tu santo rostro de mis iniquidades, vuelve a mí tus ojos de piedad, no veas al hombre pecador, mira el rostro ensangrentado de tu hijo Jesús, mira todo el mérito de su madre María, atiende a los servicios de su esposo José, y por su piadosa intercesión, vivifícame, restitúyeme tu gracia, y pon a tus espaldas todas mis iniquidades, fortalece mi fragilidad, sofoca mis pasiones, arranca mis vicios, concédeme la paz del corazón, el gusto en la observancia de tu ley santa, el sufrimiento en los trabajos, la conformidad con tu divina voluntad, la abnegación de mí mismo, y la perseverancia final, para gozarte por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nombres dulcísimos, sin cuya intercesión no se puede conseguir la salud, rogar por mí, suplicarle al Padre de las misericordias, que me perdone, todos los pecados que he cometido, en este último mes. Jesús amorosísimo, manifiesta al Eterno Padre tus cinco llagas, y pídele que no se pierda en mí, el fruto de la perfecta satisfacción que con ellas le diste, Virgen Santísima, por las entrañas sagradas que abrigaron al mismo Hijo de Dios, y por los pechos virginales que alimentaron a tu Hijo, te suplico que ruegues por mí, y que me alcances el perdón de mis culpas, gloriosísimo Señor San José, que fue exaltado a la dignidad de ejercer en la tierra, las funciones del Padre Eterno, respecto de Jesús, y las del Espíritu Santo, respecto de María. Intercede por mí, ruega por mí, y despénsame tu poderosa protección, Jesús, María, José. Nunca se ha oído que quede desamparado quien implora tu clemencia. Abre pues para mí las entrañas de tu misericordia, no permitas que sea yo confundido, intercede para que se borren mis iniquidades, y alcanzarme un perfecto dolor de ellas, para que en el presente mes no te disguste con mis infidelidades y reincidencias, sino que te ame, te sirva, te adore, te bendiga y te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, yo te doy mi corazón y el alma mía. Señor, te ofrecemos esta oración en este día primero del mes, por nuestros hermanos que están en desgracia, por los derrumbes, por las inundaciones, por los huracanes. Te pedimos, Señor, ten misericordia de ellos, y que pronto puedan tener personas que les ayuden, que puedan construir sus casas, y para que también las confortes por la pérdida de sus seres queridos. Te pedimos por las benditas ánimas del purgatorio, y te pido, Señor, por esas personas que me están escuchando y que están orando también. Te pido, Señor, que bendigas al mundo entero. ¡Oh, Jesús! ¡Oh, María! ¡Oh, José! ¡Oh, Madre amabilísima de Dios! ¡Hombre! ¡Oh, José! ¡Padre de Jesús y Esposo de María! ¿A qué poder más grande que el que podré recurrir para alcanzar las gracias espirituales y temporales que necesito en este mes? Ustedes están interesados en el bien de los hombres, los aman con un amor sumo y perfecto, y desea su completa felicidad. Jesús, María y José, según los decretos del Altísimo, estás constituido para ser los protectores, los abogados, los defensores, los ministros, los únicos y seguros conductos por donde se nos dispensan sus bondades. El Dios grande e infinito no quiere flaquearlas por otras manos, y se complace y tiene verdadera satisfacción en que todas las impetremos por la mediación tuya. ¿Qué otro patrocinio, pues, deben y puedo buscar sino el tuyo? No, no queda en mi libertad para solicitar otros abogados. Jesús, María y José, con todo gusto me veo necesitado a recurrir de su protección. Si vuelves a mí tu piadoso rostro, con sólo esta gracia vendrán a mí todas las que necesito en este mes. Con tu auxilio domaré mis pasiones, triunfaré de mí mismo, me apartaré de lo malo y practicaré lo bueno. Buscaré la paz y la hallaré, y entonces mi alma, mi corazón, mis potencias y sentidos serán dignos de tus bondades. Oh Jesús, oh María, oh José, deseo transformarme en ti, deseo no tener más corazón que para amarte, y no deseo otro espíritu sino el mayor para servirte. Oh Dios todopoderoso, usa conmigo de misericordia, haz que muera, que se aniquile en mí todo el amor propio, toda la inclinación a los vicios y todo el efecto a las criaturas, para que no haya en mí otro amor que el de Jesús, María y José, y para que en todas las horas del presente mes mis palabras, mis obras y hasta mis últimos pensamientos sean en Jesús, por Jesús y para Jesús. Oh sagrada e incomparable familia, ¿qué cosa podrás pedir al Altísimo que no se te conceda? Ustedes son los plenipotenciarios del cielo. Una súplica tuya impele al Padre Eterno, como que le obliga y pone necesidad de otorgar tus peticiones. Jesús divino, tú eres el primer pontífice constituido para ser abogado de todos los hombres. Tú, María Santísima, fuiste creada para ser madre de Dios y de los pecadores. A ti, glorioso Señor San José, encomendándote el cuidado de Jesús y de María, se te encargó en esto mismo la protección del género humano, desempeñar estos honrosos y amorosos oficios protegiendo a toda la congregación de la Iglesia Santa. Atiende a sus necesidades actuales, escucha sus clamores, defenderla de sus enemigos y conservar pura y sin mancha nuestra santa religión, proteger también, iluminar y fortalecer a todos los jefes del Estado. Oh Jesús, oh María, oh José, amparar a todos los que en este mes imploren tus dulcísimos nombres, confortarlos en tus servicios para que te bendigan y te amen en la tierra y después te gocen y alaben por toda la eternidad en el cielo. Amén. Jesús amorosísimo, bendito seas, alabado, ensalzado y glorificado, porque te quedaste en el santísimo sacramento del altar por nuestro amor. Virgen purísima, en ti sea bendita, alabado, ensalzado y glorificado el santísimo sacramento del altar, porque aquel cuerpo y aquella sangre los formó el Espíritu Santo en tus virginales entrañas. José gloriosísimo, en ti sea bendito, alabado, ensalzado y glorificado el santísimo sacramento del altar, porque cargaste en tus brazos y alimentaste con el sudor de tu rostro aquel cuerpo y aquella sangre que nos sustenta y fortalece. Al dulce nombre del Señor San José, la cual se podrá decir todos los días, Patriarca Felicísimo José, Abogado Fidelísimo de los Mortales, José Santo, José Justo, José Inocente, José Bienaventurado, quien pudiera tener siempre en la boca tu nombre y no despedir un solo aliento, una respiración, sino acompañada de tu nombre Santísimo, quien pudiera nombrar siempre a José con aquel puro amor y con aquella gracia con que lo pronunciaba María Santísima a su esposa. Acuérdate, José mío, de aquella prontitud con que acudías a ver a tu esposa cuando te llamaba y date prisa a acudir a mi mayor necesidad en la honra de la muerte, para que, ayuntando al demonio, despida yo el último aliento envuelto en tu nombre y en el nombre de Jesús y de María. Amén. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones a todos y un saludo en especial a mis hermanos cursillistas. Igual un saludo al Padre Chucho. Dios los bendiga.